Yo, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, que penadas son que cantan, guerrante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación español de la WLRN, canal 17, televisión pública. Mi nombre es Alberto Muller y en el día de hoy este programa Cuba y su historia va a adentrarse en una temática de suma importancia en la historia de Cuba. Y digo de suma importancia, desprofeso, porque vamos a tratar uno de los pensadores, filósofos, uno de los hombres más grandes de la historia de Cuba. Sin embargo, algunos historiadores, y yo en cierto sentido comparto la opinión, consideran que es un hombre relegado, olvidado en la historia cubana. Y me refiero al perjuítero, al padre Félix Varela. Félix Varela, como dijo don José de la Luz y Caballero, el hombre que nos enseñó a pensar. Y después, más tarde dijo Martín, el santo cubano. O sea, Félix Varela se convierte en una figura insigne en la historia cubana de una importancia extraordinaria. Y para tratar este tema, hemos traído a un secretario de la Fundación Félix Varela, un buen amigo, un hombre que conoce a fondo la vida de este gran cubano que se llama Félix Varela. Me refiero a don Germán Milet. ¿Cómo anda Germán? Bien, muchísimas gracias Alberto y gracias por la invitación. Qué bueno tenerte, tenerte. Déjenme aprovechar, antes de empezar en la temática, quiero agradecer las llamadas que estamos recibiendo semanalmente sobre los últimos programas. Los últimos programas fueron sobre la batalla de Girón, la Brigada 2506, y el anterior fue sobre el fusilamiento de Virgilio Campanería. Hemos recibido cantidad llamada, felicitándonos por el tratamiento de la temática. Sin más dilación, vamos a empezar con Germán Milet a colocar a este personaje, como yo dije, y lo voy a repetir, desprofeso. Es un personaje insignia, un personaje que marca la historia de Cuba con fuerza, con fuerza moral, con fuerza histórica, y además con un sueño por la independencia de Cuba. Germán, vamos a introducir el tema, háblame un poco de Félix Varela, de su familia, de su nacimiento, o sea, la fase esa que es lo que la gente menos mira, pero es importante. Bueno, lógicamente siempre hay que empezar por el nacimiento. El padre Félix Varela era hijo de un teniente del ejército español y su madre era santiaguera, cubana. El padre era coronel del ejército español que después más tarde fue el administrador o jefe del castillo San Marcos en San Agustín de la Florida, en la época que ya Inglaterra había devuelto la Florida a Cuba. El padre Félix Varela nace en La Habana, en la calle Aguacate, y de pequeño pierde a la madre. La madre murió cuando él tenía tres años. O sea, que él casi no conoció a la mamá. Y el padre, siendo militar, lo mandan a Santo Domingo como teniente. Después llegó a capitán, pero murió también en las guerras cuando Francia invadió la isla de Santo Domingo. Entonces el abuelo, siendo coronel jefe del castillo San Marcos, regresó a La Habana, pidió permiso, regresó a La Habana para recoger a la familia, y acompañarla porque acababa de perder, Félix Varela acababa de perder a su madre. Había perdido dos hermanos, un hermano mayor que él murió antes que él naciera, y el otro más pequeño murió antes, perdón, después que, a los dos años, una cosa así. Además de eso, el padre de Félix Varela había tenido una relación con una dama, y había tenido tres hijos, pero nunca se llegaron a casar. Entonces eran dos hermanas y un hermano. Y de ahí nace Félix Varela. Félix Varela no. El padre de Félix Varela vive con esta señora, tiene los tres hijos, y después se casa con la madre de Félix Varela. Ahí está. Entonces, Félix Varela se cría, se educa en San Agustín, precisamente de la Florida, cuando su abuelo se llevó casi toda la familia para la Florida. Cumpliendo los 13 años, más o menos, el abuelo, Bartolomé Morales, le dice que ya es hora de tomar una decisión, que todas las familias son militares. Él es militar, el padre es militar, el otro hijo de Bartolomé es militar también, que, lógicamente, va a ingresar como cadete. Ahí viene una decisión. Y Félix Varela le dice que él prefería ser sacerdote. Entonces, el abuelo, un hombre, se ve que es un hombre de buenos sentimientos y demás, por otra cosa que voy a decir después, decide que lo va a llevar a La Habana para que ingrese como en el noviciado. Déjame interrumpirte, porque tú has dicho algo que puede lucir muy fácil, sin embargo, es parte del misterio de la vida. Cómo un ser humano decide en contra, a veces, de la voluntad de sus padres. No, no, yo quiero ser. Ahí entra un poco la dignidad del ser humano esa, la posibilidad de decidir. Y Félix Varela, que ya había sido bautizado, por cierto, en la iglesia de Lange. En la iglesia de Lange, que es la misma pila bautismal, donde después bautizaron a José Martí. Ah, Martí. Entonces, quería sencillamente puntualizar la importancia de ese misterio de decisión que tiene el ser humano por la libertad. Y el carácter, el respeto de su abuelo a la decisión de un muchachito de 13 años. Sí. De respetar, ok, tú quieres sacerdote, vamos para La Habana, ingresó en el seminario San Carlos y San Ambrosio, donde estudió. En aquella época, para estudiar en el seminario, no había que tener la finalidad de ser sacerdote. O sea, la gente se matriculaba como si fuera un instituto, a estudiar bachillerato y demás. Cuando Félix Varela llega a La Habana, se encuentra que los tres hermanos, las dos hermanas y el hermano que el padre había tenido con la otra señora, le habían hecho una reclamación porque no los había declarado en la herencia. Ahí se entera, Félix Varela tiene tres hermanos y después mantuvo relaciones con ellos a través de los años. Inclusive, hay escritos de Félix Varela muy conocidos, ¿no? En cartas a una de las hermanas, sobre todo. Bueno, Félix Varela entonces sigue estudiando. Bueno, muy joven, muy joven, creo que a los 23 años ya era sacerdote, porque empieza en el seminario de adolescente. Sí, sí, de 13, 14, 15 años empezó a estudiar. Claro, esa era la costumbre, yo que tuve un sacerdote en la familia, igual a los 22 años ya era sacerdote. Había empezado a los 14. Así es como era, se ingresaba en el seminario casi siempre, en una edad muy tierna diría yo. Bueno, háblanos un poco a los amigos oyentes, porque una vez que se hace sacerdote, pues tiene todo un desarrollo intelectual en el seminario. De acuerdo, pero fíjate, él es un individuo tan brillante que aún estudiando, el sacerdote que lo apoya a él, que lo protege, es el obispo de La Habana en aquel momento, José Antonio Díaz de Espada y Fernández de Landa. El obispo Espada. Conocido como el obispo Espada. El obispo Espada entonces lo pone de maestro de latín a sus propios compañeros. O sea que el obispo Espada descubrió en Félix Varela unas virtudes excepcionales. Nos metemos en política. En el año 1812, en España se decreta la constitución. Se hace un gobierno semiparlamentario, pero con la figura del rey, cosa que el rey estaba opuesto totalmente. Entonces, para el nuevo sistema de gobierno que había, el reino de España decidió que en todas las provincias de España, en todas, se diera una clase de constitución, porque era lo que se iba a hacer. Por cierto, la constitución esa se estableció el 19 de marzo de 1812. El 19 de marzo es el día de San José. Y entonces la constitución esa en España se conoce como la Pepa. En España cuando se habla de la Pepa es la constitución de 1812. Entonces, Cuba nombra sus delegados electos democráticamente a las Cortes. La corte viene a ser el Parlamento. Déjame interrumpirnos un segundo, porque, amigos de Cuba y su historia, hemos llegado al momento, y qué bueno que Germán Mirek, que nos acompaña en este programa, lo haya mencionado. Hemos llegado en este momento al nombramiento de Félix Varela para representar a Cuba en las Cortes. Y aquí viene todo un trabajo. Todavía, todavía falta un tiempo. Por eso ahí te dejo. En 1812 es que comienza Félix Varela. El obispo Espada le pide que él estudie la constitución y se presente a oposición para la cátedra esa. A esa cátedra se presentaron otra gente. Y la gana. José Antonio Saco, inclusive. La cátedra la gana Félix Varela y entonces él empieza a dar la cátedra de constitución. En el primer día de clases él dijo que esta clase se debía ser la clase de la libertad y de los derechos del hombre. Derechos del hombre los está mencionando él 130 y tantos años antes de que las Naciones Unidas lo declararan los derechos humanos. ¿Están ustedes oyendo, amigos de Cuba y su historia? Germán Mirek acaba de mencionar uno de los puntos más importantes en la vida de Félix Varela. Estamos hablando de principios del siglo XIX y ya don Félix Varela o el prejuítero de Félix Varela o Félix Varela está hablando de los derechos del hombre. Y eso es una cosa. Y por supuesto de la libertad. Ahí está la mente preclara de Félix Varela. Ahí te dejo. Y es tanto el éxito que él tiene como maestro de la cátedra de constitución que normalmente las clases se le llenaban al punto de tener 180, 190 muchachos. Parados por los pasillos, parados por fuera de las clases, escuchando lo que él decía de lo interesante que eran sus clases. La constitución, el rey la cancela. Ahí comienzan los problemas. Entonces después hay un golpe de estado porque no tumbaron al rey, pero hay un movimiento en España en contra del rey que lo obliga a aceptar la constitución de nuevo. Y entonces vienen elecciones en Cuba para elegir los diputados cubanos que tenían que ir a las cortes. El obispo Espada le pide a Varela que se postule. Espada, Varela, él no es político, él no le interesa eso, pero él le tiene que tener obediencia al obispo como sacerdote que es. Entonces se postula a diputado por La Habana y sale electo. En 1821 él sale para España. Él es un individuo tan popular que hubo alumnos de él que quisieron acompañarlo en el viaje, un viaje de mes y pico. 48 días se demoró el viaje ese. El viaje salía de La Habana, hacía escala en alguna isla por ahí y después terminaba en Cádiz. De Cádiz, entonces siguió a Sevilla y de Sevilla a Madrid. La vida de Félix Varela como profesor del seminario, ya con la cátedra de la constitución, empieza a convertirse en un hombre popular en su medio. Exactamente. Y eso, lo que dice Germán, es verdad, algunos estudiantes quisieron acompañarlo. Y entre esos estudiantes estaba José Antonio Saco, estaba José de la Luz y Caballero. Eminencias. Eminencias habían allí. El hecho es que, bueno, por fin llega electo a las Cortes de España, pero la documentación de él no había llegado. Pero antes de eso tiene otro problema, que las elecciones en La Habana las impugnan, o sea, las declaran inválidas. Entonces, ¿qué hace él en Madrid? Si no está electo, supuestamente no lo han elegido. Y entonces le escribe a José Antonio Saco, le dice, tengo que regresar a La Habana. José Antonio le dice, tranquilo, quédate en Madrid, que tú vas a ser reelecto. No hay problema. Se vuelven a hacer elecciones y sale electo y ya él está en España. Pero en eso pierde un año y pico. Sí que no podía participar en las Cortes. En ese tiempo, entonces, él aprovechó para conocer el sistema español, el sistema de las Cortes, para entender a los compañeros de la Corte, que era lo que cada cual pensaba. Déjame interrumpirte, Germán, porque amigos de Cuba y su historia, bueno, para los que sintonizaron tarde, estamos en la mitad del programa. Estamos tratando el tema, en el día de hoy, un tema importantísimo en la historia de Cuba y es sobre Félix Varela. Félix Varela, como dijimos al principio, el hombre que, según don José de la Luz y Caballero, que nos enseñó a pensar, el hombre que dirigió la cátedra de Constitución y por primera vez en la historia de Cuba se habla de los derechos humanos y de la libertad, de la importancia de los dos temas y, por supuesto, estamos ahora ya en España, en las Cortes, y ahí, pues, le dejo la palabra a mi amigo, don José Padmire. Bueno, pasa un año y él todavía no había recibido la certificación, la acreditación. Entonces, no podía participar en las Cortes, pero aprovechó entonces para conocer el pensamiento de los que lo acompañaban. Junto con él estaba Tomás Genér, catalán, que era cubano, y estaba Santos Suárez. Que se convierten en tres buenos amigos los tres. Los tres salieron corriendo de España después. Sí, grandes amigos se convierten en tres. Ya llegaremos a eso. Bueno, en España él tenía tres proyectos. Él no pudo presentar la liberación de los esclavos, paulatinamente, porque hay una serie de puntos que él quería resaltar, que no podía hacer una cosa tan rápida. Y que España reconociera la independencia de los países latinoamericanos que ya estaban tan independientes. Porque él decía que en esos países había tanto ejército español como ratones en el cielo. Era un cubanazo, déjame decirte, el padre Félix Valera era un cubanazo en sus expresiones. Tenía dos facetas. Una era como el maestro, el teólogo y demás, que escribía siempre correcto. Otra cosa que se me olvidó decirte. Él fue el primero que escribió textos de filosofía en español. Los textos de filosofía se escribían en latín y se dictaban a la clase en latín. Y él dijo, hasta que sea que hablamos español, escribió los textos de él mismo, los escribió en español. Esos textos se estuvieron, yo no sé si todavía se estarán estudiando, en Sudamérica todavía se estudian los textos que escribió en latín. Yo quisiera aprovechar para pedirte concluir el tema de las cortes para pasar después a Nueva York, porque si no el tiempo nos pasa por encima. No, no, es que Nueva York entonces son tres problemas. No, es la parte final del programa. El problema, bueno, en las cortes el rey estaba opuesto totalmente a que se mantuvieran las cortes. Aparte de eso se crea la Santa Alianza, que era Rusia, Francia y Prusia, que no podían permitir que un reinado estuviera amparado, gobernado por una corte, por un parlamento. Entonces el rey se alió con los franceses, los franceses invadieron España, atacaron Madrid, de Madrid tuvieron que irse para Sevilla, las cortes se trasladaron y cogieron al rey, se lo llevaron con ellos. Los franceses siguieron avanzando. O sea, que la invasión de los franceses con el duque de Angulema, si la demora no me falla, prácticamente paran en seco las cortes, el trabajo de las cortes. Bueno, lo paran en el sentido de que tiene que mudarse a Sevilla y de Sevilla tiene que mudarse a Córdoba y en Córdoba ya se formó cada uno por su lado. Hubo un grupo de diputados a la corte que declararon al rey incompetente, que no podía seguir de rey. Y ese grupo, el rey dictó una ley que estaban condenados a muerte. Y entre ellos estaban Santos Suárez, Jenner y Félix Varela. Y Félix Varela. Y 60 personas más o menos en total. O sea, que el rey de España condena a muerte a Félix Varela. A muerte a Félix Varela. Las cortes se disuelven, se desparrama, todo el mundo se va por su lado y Félix Varela junto con Santos Suárez y Jenner se van para Gibraltar. En Gibraltar cogen un barco que los lleva a Nueva York. En Nueva York, llega a Nueva York un 17 de abril de 1823 debajo de una nevada. Y allí lo va a esperar un muchachito que se llama Cristóbal Madan, que lo ayudó. Varela no hablaba inglés ninguno, nada. Lo aprendió pero no lo hablaba. No, no, no. Lo aprendió después. Lo aprendió después y lo dominó al punto de que escribió textos inmensos, discusiones que tenía con sectas protestantes. Fundó 13, bueno, estoy adelantándome la parte de... Sí, yo ya sabemos que Varela condenaba a muerte, va a Gibraltar y llegan a Nueva York los tres. Y vamos a hablar un poco del Nueva York a donde llega Varela, que es importante. Pero de Nueva York él sale para Filadelfia. Se pasó tres meses en Filadelfia, unos meses en Filadelfia, que es donde él hace sus escritos de Labanero. Los primeros tres ediciones de Labanero las hizo en Filadelfia. Después regresó a Nueva York. ¿Pero en qué situación se encuentra, Germán? Nueva York es una segunda de importancia con Filadelfia. Filadelfia era mucho más importante. Nueva York en aquella época no pasaba... El que conoce Manhattan, digamos, la calle 75 de Manhattan, ya eso era campo. O sea, no existía. Pero se encuentra un ambiente muy anticatólico. El ambiente anticatólico, la realidad... Habían tres iglesias católicas nada más. Habían cinco sacerdotes. Y él empieza entonces su labor allí. Él compra una iglesia. Después tiene que dejarla fabricar. Y compró otra iglesia. Y la tercera iglesia fue la transfiguración que todavía existe en Manhattan. Que en aquella época era una zona, un barrio irlandés y hoy en día es un barrio chino. Que tienen allí las imágenes de Félix Varela. Hace poco, hace años ya, cuando se cumplió un 150 aniversario del nacimiento de él, hicieron una fiesta allí. Y el boletín que hicieron estaba escrito en chino, en inglés y en español. Varela, en Nueva York, fue el padre protector de los irlandeses. La obra que él hizo allí, en Nueva York, fue increíble. Innovador. Creador de cosas que después permanecieron. Uno de los problemas que había era el alcoholismo. Y él creó un grupo abstemio. Que si lo traes a la fecha de hoy, viene a ser como los Alcohólicos Anónimos. Creó escuelas de costura para las mujeres. Crecha infantil para los niños. O sea, él hizo una cantidad de obras allí, generosidad hasta el sacrificio. Con los enfermos también. Cuando hubo la cólera en Nueva York, en 1828, todo el mundo, el que podía, se fue de Nueva York. El padre Félix Varela se quedó y visitaba los hospitales todos los días. Y la gente muriéndose en las calles. Esa es una de las partes, amigos de Cuba y su historia, que hay que resaltar. El padre Félix Varela fue un hombre de una humanidad infinita. Lo que está contando Miret de su labor en Nueva York con el cólera. No solamente en los hospitales, en los barcos, inclusive. Que se enfermaban los tribulantes de las embarcaciones y no los dejaban salir. Y Varela iba a ayudarlos espiritualmente. Y aparte de eso, allí habían diplomáticos españoles, por ejemplo, que él los asistía. Él era el único que hablaba español entre los sacerdotes que habían allí. Y así todo, acabado de aprender inglés, acabado de llegar, y como sea, a los pocos años ya lo estaban considerando para hacerlo mismo. Germán, yo quiero resaltar algo, porque estamos, bueno, ya en la fase final del programa. Nos quedan 10 minutos, 8 minutos. Hay una cosa importante en El Habanero, que él crea en Filadelfia y, por supuesto, se convierte en una revista de pensamiento y de estudios y de revisión. Y en El Habanero es donde se ve y se marca ya el independentismo de Félix Varela, que es importante. Mira, hay una cosa importante. Él sale de Cuba como diputado a las cortes sintiéndose español, ciudadano español. Claro. Él llega a Nueva York sintiéndose cubano. Y ahí se hace independentista. En El Habanero, él publica que él considera que Cuba debe ser tan independiente políticamente como lo es geográficamente. Claro. Una isla, gobernarse ella misma. Y todos sus mensajes de ahí en adelante es por la independencia de Cuba. Esa es una frase que queda en la historia y se repite en los maestros y en todos los libros. Pero Cuba debe ser tan independiente en política como en geografía. Como en geografía. Entonces, en fin, es una frase que marca el independentismo de Varela y que después, bueno, obviamente Cuba está independiente. Este es el primer escrito que le hace El Habanero. Después pasa unos años y él se siente que no ha hecho mucho por Cuba. A pesar de que los alumnos de él lo venían a visitar a Nueva York, la hermana le dijo que por favor regresara. Una de las medio hermanas le dijo que regresara y él dijo que la razón por la que él había salido de Cuba todavía permanecía. Tú me perdonas que yo te interrumpa porque yo tengo que manejar el tiempo para que en el programa quepan todo lo que queremos que quepan. Cosa imposible. Hay un trabajo que tú has hecho recientemente que yo quisiera muy rápidamente que tú lo resumieras. Porque no solamente él crea El Habanero, crea Cartas del Pidio. Y es un libro muy interesante en la vida de Varela. Por eso, pasan ciertos años donde él se dedica más a su apostolado como sacerdote y entonces él cree que él no ha hecho suficiente por Cuba y se dedica a escribir las Cartas del Pidio. Las Cartas del Pidio él tenía planeado tres volúmenes sobre la impiedad, la superstición y el fanatismo. En el primer número él dice, si no tiene éxito, pues nada, tómese esto como un libro independiente y los tres van a ser tres libros independientes. En el año 35, 1835, escribe la primera parte sobre las cartas del Pidio. Y pasa un tiempo y él ve que no hay muchos resultados, no tiene buena acogida aparente. Él desde Nueva York comunicándose con su gente de La Habana. Pero así todo, escribe la segunda parte sobre la superstición. Pero ya después de la superstición él está endeudado porque debe la impresión de los libros. Y la última parte se queda sin escribir. Y la última parte dicen que probablemente ni siquiera la llegó a escribir. Y él está decepcionado totalmente. Yo te interrumpo aquí porque nos quedan cuatro minutos. Nosotros hemos recorrido muy rápido a Varela. Pero bueno, amigos de Cubis Historia, vamos a volver en otro programa próximamente con Félix Varela. Pero ahora viene la parte donde él, bueno, ya tiene una obra hecha. Pues en la carta de la Constitución, el habanero, cartas del Pidio. España lo tiene condenado a muerte. Y ahí viene ya la fase final de la vida de Varela. Quería resumirla en los últimos tres minutos. Aquí enferma. Él tenía una salud muy pobre toda su vida. Toda una salud muy pobre. Y en los últimos años estuvo visitando San Agustín. Porque era lo que él conocía. Porque era un clima más... Había vivido San Agustín. Y era un clima más benigno. Pero ya en el año 50, pues 1850, ya se queda a vivir en San Agustín. Y el sacerdote que era párroco de lo que veía en la Catedral de San Agustín, pues le da una habitación ahí. Y él se queda esos tres años enfermo allí en San Agustín. Dando misa, oyendo confesiones, haciendo su trabajo sencillo. Él tocaba el violín. Era músico, filósofo, inventor, profesor, escritor. Escritor, independentista. Cuántas cosas no era Félix Varela. Los títulos de Félix Varela se lleva el programa este entero. No, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Porque estamos, bueno, muere Félix Varela y... Lo va a visitar. Un amigo de Nueva York lo va a visitar. Lo encuentra tan mal que le escribe a los otros amigos en La Habana que el padre Félix Varela está en una condición económica muy mala y muy enfermo. Allá le hacen una colecta. Mandan a un individuo a visitarlo a San Agustín. El individuo llega a San Agustín y se encuentra que el padre Félix Varela hacía una semana que se había muerto. Entonces el dinero lo empleó en fabricar una capilla en el cementerio Tolomato de San Agustín. Bueno, amigos de Cuba y su historia, estamos obligados a volver porque el tiempo se nos ha ido. Muere Félix Varela en San Agustín y finalmente, después de unos trámites, que ese va a ser el próximo programa, se decide identificar los restos y están los restos de Félix Varela enterrados en el aula magna de la Universidad de La Habana. O sea, que es un privilegio y una distinción única en la historia de Cuba. Hemos llegado al final, sé que se nos han quedado temas, pero la promesa está hecha y por supuesto le comprometo a Germán Miré para que vuelva, porque tenemos que tratar la fase final de Nueva York, San Agustín y el aula magna nuevamente. Tengan todos, gracias a Germán Miré por acompañarnos, tengan todos un domingo feliz en manos de Dios y nos vemos el próximo domingo en Cuba y su historia.